y todo el deporte que es la pesca deportiva mis prestaciones de una medallita por favor vamos a ver cómo hacer el cerolito y 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 Ya tenemos los primeros tres ganadores de la categoría general tenemos ganador de la categoría mujeres la categoría niños ahorita están empatados la nueve es el que primero que saque gana la categoría y es un orgullo no es un orgullo como vuelvo a repetir de que se dé este en evento del con la mejor forma e damos gracias también al cielo a san pedrito de que nos cerró las llaves y estamos en un ambiente familiar de diversión y es lo que nos complace y por último creemos que nos por favor nos ayude invitando a la gente a que siga el canal, hemos estado compartiendo todas estas experiencias que se han vivido hasta ahora. Yo les felicito a ustedes de que estén acá, danos un apoyo al canal de ustedes, un agradecimiento y espero de que nos sigan apoyando siempre y muchas gracias por estar aquí al frente de esta actividad. Ahora también nos encontramos acá con personal de la Cruz Roja de Cayambe quienes también participan y han estado invitados para desguardar con precauterar la salud de la gente, ¿no es cierto?, en esta ocasión. Así es. En primer lugar agradecer a toda la gente que acude a este tipo de eventos, ya que fomentan en primer lugar, vienen a desestresarse, a sacar todo lo que, el trabajo, el estudio y todo eso. Aquí es una manera muy sana de venir a divertirse y aprender nuevas cosas, a ver lo que la naturaleza nos dan. Y una de esas es José Luis Flores con la pesca deportiva que ha fomentado y se ve que la gente en realidad acude y tiene una satisfacción muy grande. Ya, y haga una invitación a que la gente también, ¿no es cierto?, se siga motivando. Es así, que vea a la gente por medio de los videos que ustedes están viendo, la realidad, ¿sí? Es muy acogedor, es un campo muy... para toda la familia, no hay edades, ustedes van a ver que hay niños, mujeres, jóvenes que están aquí, que vienen y se desesperan. Invitados a todos, de todo el mundo, de todo el Ecuador, de todas las partes, para que puedan y acudan a este tipo de eventos. A nivel nacional, hay lugares donde usted puede venir y acogerse. Muchas gracias, amigo. Y creo que ahora no ha habido ninguna... No, 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 ventajosamente y eso les agradecemos que cuando se tiene una disciplina, cuando se tiene una organización, no hay eventualidades y estamos nosotros alegres de este tipo de cosas. Muchas gracias, amigo, por haber venido y también estar vindo aquí. Muchas gracias. Con nuestro estimado Diego Bejarano que ha creado en tercer lugar en esta temporada en el concurso que se organiza en el Centro del Rincón del Río. Su experiencia y también unas palabras para que la gente... Bueno, en primer lugar, felicitarles por el evento que lo hacen periódicamente. Es un evento que vale la pena disfrutar, como ya lo dije. Agradecerle a José Luis por la invitación y esperar que esto no se pierda, porque estos eventos que se puede disfrutar en familia, a los pescadores que nos gusta, nos fascina el mundo de la pesca, venir un rato acá a menos, a desestresarse, poder disfrutar lo que es la pesca deportiva. Y por último, hágale también una pequeña invitación a toda la gente que se sigue interesando en estos eventos a compartir en familia. Son eventos que vale la pena asistir como pescador, como vidente, o sea, son eventos que vale la pena. Desestresan a uno, sacan todo el estrés del trabajo, ahora la juventud que está dedicada a lo que es las redes sociales, que se dediquen a eventos sanos como estos, todo deporte es bueno y en especial a lo que nos gusta la pesca, la pesca. Es un deporte fascinante que se puede practicar fácilmente. Ya listo, estimado, muchas gracias. Listo, amigos, ahora sí estamos listos, ahora ha llegado el turno de nosotros de pescar, vamos a ver así, acuérdemos ahora sí nosotros pescar. En el río tratamos y no pudimos, lamentablemente, pero vamos en esta casa, vamos a ver qué tal nos va. Champi, saluda la cámara, Champi, vamos a ver qué tal Champi, vamos a ver si pesca. Y acá tenemos también a nuestro amigo. Ahora, vamos a ver qué tal, qué tal podemos pescar, amigos, vamos en esta aventura. La última vez yo no pude pescar, ni una no pude pescar, me tuvieron que dar pescando. Unos momentos después, veinte minutos después, veinte minutos después, tres semanas después, dos mil años más tarde, algún día. Vamos amigos, queremos ver si es que en esta ocasión podemos pescar por lo menos, ahí nos encontramos, ha sido nuestra pesca deportiva. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Oh, sí que grande nuestro pez! La hemos capturado al fin, al fin la capturamos, al fin tenemos una, al fin tenemos nuestra trucha, al fin, al fin la hemos capturado. Lamentablemente no pudimos grabar en el acto, pero ya la tenemos. Y es así amigos, como nos despedimos de este bello lugar después de haber pescado, después de habernos divertido un ratito, después de haber estado ayudado, nos despedimos y nos veremos en una próxima. Recuerden seguirnos en Mushu Vision amigos, recuerden todos estos videos para que puedan recordar los bellos momentos. Nos despedimos y recuerden darle like y compartir el video porque eso nos ayuda para que nosotros podamos seguir participando, para que nosotros podamos seguir realizando estos videos. Esa es tu ayuda amigo. Nos despedimos, recuerden hoy día con nosotros la reina de Kanga Yadira nos estuvo acompañando, también a quienes la vieron participando en este video, también comentando aquí en Kanga Yadira. Nos vemos amigos, sin más que decir. Chao amigos, nos vemos. Quiero agradecer al grupo de Kanga Yadira y Cuna de Kangaú, a los jóvenes que siempre nos han estado apoyando como jueces. Un agradecimiento especial y le quiero entregar una medicita en nombre del Sincón de Río y por estar apoyándonos a los concursos de pesca. Muchas gracias y esto es reconocimiento a ustedes nos han estado apoyando siempre. Háganme llegar a todos los jóvenes. Muchas gracias. A la gente también que se interese en ver el video también porque ahora estuvimos transmitiendo, bueno, grabando para que puedan verlo después y recordar los bellos momentos que han vivido ahora mi familia. Agradecerle a don José Luis por la invitación y también seguiremos participar en tratando de que Kayambe es su fortaleza y Kangaú es su fortaleza con el turismo comunitario y también local. Y gracias por comentar en este decreto. Agradecer. Sí, es un orgullo para mí. Yo soy kangabueño del río para este lado. Pertenecemos a la parroquia de Kangaú y lo digo de verdad que con orgullo somos kangabueños y estamos apoyando al turismo de Kayambe. Estamos agradeciendo al Kayambe con el turismo de nuestra zona. Muchas gracias y les agradezco a ustedes y por todo muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!